¿Qué onda hijos de Montezuma? Los aztecas sufrieron su primera derrota de la temporada la semana pasada. Pero el calendario se vuelve más difícil. El siguiente rival de los aztecas son los castores de Oregon State. Quédense aquí con nosotros en el podcast de los hijos de Montezuma y vamos a hablar acerca de esto. ¡Core de raza! Montezuma fue a la derecha, buscaba la falta, no trapo hoy. Montezuma levanta el doble camino. ¡Sí! ¡Increíble! En la chicharra, Lamont Montezuma mantiene el sueño vivo para los aztecas de San Diego State. ¡No pide tiempo fuera! ¡XD! 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 En tres, dos... Bienvenidos al podcast de los hijos de Montezuma en donde hablamos todo acerca de los deportes de los aztecas de San Diego State. Asegúrense de mirar nuestro canal de YouTube, ahí es donde se pueden suscribir. También si prefieren escuchar la versión en audio, también pueden suscribirse a Spotify, Apple, iHeart o donde sea que ustedes puedan escuchar los podcasts. Y finalmente, también si quieren estar al día con lo que está pasando y saber cada noticia acerca de la Universidad de San Diego State y los deportes, pueden ver los episodios aquí por medio de los hijos de Montezuma.com. Ahí pueden ver, también pueden ir a nuestras redes sociales, ahí pueden estar también situados con lo que está pasando. Nuevamente, yo soy Cheque, yo estoy a cargo de este podcast. Me acompaña Big O aquí a mi lado y del otro lado me acompaña Chino. ¿Cómo están? ¿Qué onda, wey? ¿Qué onda, wey, Cheque? ¿Qué onda, wey, Big O? ¡Hey! ¿Qué onda, chicos? ¡Buenos tardes! ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¡Bien! ¡Gracias! ¿Estoy bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Están haces bien? ¿Convisteis bien? ¡Ah, no quiero ganar! ¡A no quiero ganar! ¡Pobrecitos! ¡Pobrecitos! Bueno, bueno, estamos en un nuevo episodio de los hijos de Montezuma. Vamos a recapitular lo que pasó hace unos días atrás. Los aztecas jugaron en contra de los Bruins de UCLA. Desafortunadamente, pues nos dieron un baile. Nos dieron un baile. perdimos 35-10 estuvieron superior en pasar en tanto en cada aspecto del balón tanto defensivamente como defensivamente, pero vamos a entrar a la primera pregunta que viene siendo, ¿qué fue? ¿qué les favoreció? ¿qué fue bien en contra de UCLA? lo positivo de que miraron del equipo vamos a empezar contigo, Chino para mí, el portón trasero antes del partido nos divertimos mucho con viejos amigos y nuevos amigos siempre es un momento divertido durante el juego mantuvimos el ritmo de UCLA durante el primer 4, la defensa fuerte, strong también vimos el único touchdown del partido de los aztecas en nuestro lado el campo so the first touchdown the only touchdown of the game was on our side of the field so para mí that's the está bien big O what was the good thing or the right thing against UCLA ¿qué fue lo mejor que tuviste en contra de UCLA? primero vez shout out to Andrew otra vez hey he metes pero he's mexican inside hey good job bro ya pareces politico you're a politician already he's not saying me yay el juego está agarrando mucho porque aztecas juegan muy mal pero primero primero first quarter primero cartillo jugando igual los dos está jugando 7-7 para primero first quarter pero UCLA Bruins está muy grande los otros es primero de Pac-12 si se puede mirarlo cuando está sentando en las sillas mirándole el juego en UCLA when they came out of the tunnel si se puede mirar las personas están muy grandes y miran de un NFL team y si se mira el diferente de los compañeros es es lot of talent lot of talent en ese equipo si si ahora vamos vemos aquí que hubo una diferencia entre los equipos hay una there's a huge difference between them una diferencia muy grande entre estos dos equipos lo vemos en el marcador we see it in the score 35 10 lo podemos ver ahí ahora chino que fue lo malo que tuviste del partido que se hizo mal what was wrong what was wrong no no were prepared for the offensive of UCLA they kept going rápido muy rápido muy rápido Para mí, no puedo culpar a los jugadores, son estudiantes deportistas. No puedes culpar a los jugadores, son estudiantes deportistas. Eso es para mí. ¿Cómo se dice? Los coaches, son los que están pagados. Sí, eso es para mí. Y con permiso, con permiso. Pero tú sí sabes, amigo, cheque, tú no sí sabes si UCLA sí tiene Chip Kelly. Eso es un coach de si jugaste con 49ers en Seahawks, en la NFL. Es muy inteligente con los otros. Sí se puede ganar y jugar fútbol muy, muy bien. Y que, Big O, ¿qué es lo que tú viste mal? ¿Qué viste? Porque mencionaste, you did mention about the defense, San Diego State defense. ¿Qué pensaste de la defensiva de San Diego State? ¿Cómo estuvo? Porque, como te miran el fútbol, el juego de San Diego State, miran, le ponieron el juego de soccer. Looked like they put the soccer team out there. Todos están chaparritos, todos están chaparritos y no se puede brincar y agarrar la bola. Los UCLA, los wide receivers, todos están muy grandes. De 6'5 y alto, muy grandes. Pero cuando están tirando la bola, vas a brincar y agarrar. Y no tienen chance los aztecas. Lo que me sorprendió mucho, también, si puedo agregar mi opinión, lo que en cuestión de los pases, passing yards, las yardas de pase, hubo tan solo 100 yardas de diferencia. 100 yards de diferencia. Dante Moore, el mariscal de campo, the quarterback of UCLA, 290 yardas, tiró por 290 yardas. Y Jalen Maiden, que es el mariscal de campo de San Diego State, tiró por 196. Hubo una gran diferencia. Con tres intercepciones. Con tres intercepciones. No hay bueno. Y también el juego de correr, the rushing. UCLA corrió mucho el balón, corrió mucho la pelota. They rushed. They carried the ball a lot. Siempre estaban corriendo la pelota. Y eso es lo que les favoreció. Ahora, la defensiva, la defensiva de UCLA, muy fuerte. Muy fuerte en sí. Ellos sabían, se notó una gran diferencia en nivel, en level, en stage. You see almost an NFL coach team, un equipo de NFL contra un equipo tristemente que no pudo, no supo saber cómo. They didn't know how. Se miraban perdidos, se miraban confundidos, no sabían qué hacer. ¿Por qué? Porque lo que tú mencionaste, Chino, la ofensiva de UCLA era muy rápida. No los dejaban alistarse. Entonces, vámonos, vámonos, vámonos. Y lo que tú mencionaste, Big O, la defensiva estaba, pues, mala. No sabían qué hacer después del primer cuarto. Entonces, podemos... No es iguales. No es iguales. Los dos están diferentes. No son iguales y por eso lo vemos en el marcador. That's what we see in the score. Ahora, ¿cuál fue para ustedes? Vamos a la tercera pregunta. Para ustedes, ¿cuál fue el mejor jugador de San Diego State? ¿Quién tuvo un mejor rendimiento? Who had the best performance? Big O. Pero está muy borracho el juego, pero de acuerdo. Jaden, no me gusta el quarterback de Jaden con los Aztecas. Es muy inteligente. Sí sabes cuándo vas a correr y cuándo vas a tirar la bola. Sí me gusta él muy, mucho. Es un... Está feliz si tiene ese quarterback ahorita. Porque... Eso, compas, he said... How do you say? He could take a hit. Sí se puede agarrar un... Puede recibir golpe. Sí, es un hombre muy grande. No es un chaparrito. No es un hombre muy flaco. No, no va a ser... ¿Qué dicen? He's not going to get hurt like Aaron Rodgers. I'll tell you. I'll tell you. He's not going to get hurt like Aaron Rodgers and breaking an ankle. No. Knock on wood. Knock on wood. Chino, para ti, ¿quién jugó mejor para San Diego State? ¿Quién hizo? Para mí, dos jugadores. Two players. Número uno. El... El... Mekhi Shaw. The... El juego de gradado de Scripps Ranch. High school. He's a local boy. Yeah, he got the... He got the only touchdown. The only touchdown. Sí. En defensa... Como se dice... What's his name? Como se dice... The linebacker. Zyrus. Fiasu. Doce... Doce tacladas. Dos balones suertos forzados. Un balón suerto recuperado. So... 12 tackles. You got two forced fumbles. One fumble recovery there. And he was all over the place. He might be the... He... We always have... Como se dice... We always have good defensive players. I think he's our next guy. Siempre tenemos... Tan siquiera uno o dos jugadores que son buenos defensivamente. Cyrus Fiasu. Sí. Aquí lo estoy viendo en las notas. Muy bien. Muy bien. Dos jugadores. También para delinear acerca de UCLA. El mariscal de campo. The quarterback was great from UCLA. Dante Moore. Como lo acabo de decir. Uh... No me gusta. No, no te gusta. No, no te gusta. Esa cegra. No, no Bruins. No Bruins. No Bruins. Te jugaste muy bien. Y le juego y... Juegas muy bien. Y le quitaste para poner el second string. Para no... Que dicen... Get hurt for next game. Sí. Te jugaste muy bien. Y le quitaste para no hacer mal. Para otro juego. También notamos la diferencia en tamaños. Big O lo mencionó. Que eran... Estaban muy grandes y muy fuertes. Uh... Los jugadores de UCLA. Entonces había una diferencia entre... Entre ellos. Uh... Entonces... Uh... Podemos... Podemos ver que... Sí hay... Van... Van... Tienen buen récord, ¿no? Van 2-1. Dos... Dos ganadas. Una pérdida. The record is 2-1 so far. So... It's just the start of the season. Es la... Es la inicio de temporada. Entonces vamos bien. Vamos bien. Es muy temprano. Es muy temprano ahorita. Es muy temprano. Cuando jugamos con UCLA, no es igual conference. No es igual conference. No es el Le Mans West. La otra es el Pac-12. Pac-12, Pac-12. Ahora... Uh... Moviéndonos fuera de UCLA, ese partido ya se jugó. Ahora vamos a movernos a Oregon State. Oregon State. ¿Qué pasa si los Aztecas ganan este partido? ¿Qué pasaría si ellos ganan? Uh... Chino. Control el tiempo de posición. Control the time of possession. Número uno, you know. Okay. Uh... Número dos. Número dos. Mantiene al quarterback del otro equipo fue el campo. You know, keep him off the field. He's good. Uh... His name... DJ, I forget his last name, but he's from... He's from Clemson. A very, like, top school. Really good. He can run. He can pass. For me. Puede pasar. Puede pasar. Puede tirar. Pero... I don't have a Clemson, pero... Estamos... Es un California boy. He's out of Riverside. Oh. Está llenando... Está llenando él, sí. Viene de Riverside. Okay. Sí. Es otro hombre muy grande. De... Six foot four. Y... 252 pounds. Sí. Es un hombre muy grande. Y... Cuando jugando con Clemson, año pasaste, cuando jugando con Clemson, año pasaste, está jugando el record, ocho y cero. De ganaron todos los juegos. Y perderon... El overall, overall, once y tres. Perderon tres juegos, pero no es conference. Es diferente, pero los conference, ocho y cero. Es muy diferente. Sí, 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 sí se sabe jugar. ¿Qué pasaría si los aztecas ganan este siguiente partido? ¿Cómo va a estar para el equipo? ¿Qué piensas, Bego? Si los aztecas ganan el partido. Porque yo de juegas es... Yo soy un linebacker. Con Castle Park, años muy pasaste desde el South Shore College. Ponle pressure. Ponle mucho pressure al quarterback. Pega muy recio. Y así van a ganar los piernas para no correr. Pégalo todo. Pégale la cabeza. Pégale. Mola eso. Jira más bien, jira más bien. Y así van a ganar el partido si ponen presión al quarterback. ¿Vas a ganar? ¿Vas a ganar? No puede ser nada. Muy bien. ¿Qué pasaría si pierden, Chino? ¿Qué pasaría si Sandy Goste pierde el siguiente partido? ¿Qué vas a pensar ahora de todo? What would you think if they lose this next game? Well, para mí, you know, comete errores. You know, I think if you make the same mistakes again. Don't make the same mistakes. Y comete los mismos errores, okay. You know, it was the last game. It was the drop passes, intercepciones, penalizaciones, the penalties. And then there was the las grandes juegas, you know, the big plays. Los mejores, de los mejores 15 equipos que hay. Para mí, quedate en el momento, es jujita. Pon en condiciones de ser competitivo. Compete, keep, put yourself in a position to be competitive. Just stay in the moment. Pon en una posición de ser más competitivo. Muy bien. Para mí, para perder este juego, eso no es muy importante. Porque no es conference, no es Mountain West. Es otro juego para ser, they can learn on. Porque cuando vas a jugar en una escuela muy grande, si vas a, ¿qué dicen? Listen, you're going to learn con los otros escuelas en tu conference. No vas a, no, esos juegos en los, con los conference, es igual para tu usted. Y si se puede jugar con ellos, muy, muy, que dicen, very better. More, more, better. Mejor. Yo te digo que si vas a jugar con una escuela grande, if you're going to play against a big school, you have to go as the underdog and prove a point. Tienes que ir, tienes que ir como ese equipo que, cero expectativas, pero vas a ir a probar que puedes ganar. Without any expectations, but you're going to, you're going to win. You're going to make a statement. Tienes que hacer una declaración. San Diego State, ¿tienes para eso? San Diego State, can they prove that they can do that? ¿Tienen para eso? You know, do they have that? Amo a mis Aztecas, you know, pase lo que pase. Pero la realidad es, tiene trabajo que hacer. Para mí, my prediction, you know, 27 out of 13. 27, 13. I think, I think they're going to cover the spread. But we still got work to do. Y tú sí sabes, el San Diego State está muy enojado ahorita. Todos en la escuela están hablando y te dicen, ¿qué pasó con ustedes? ¿Qué onda? No está jugando muy bien. ¿Qué pasó? Está muy enojado. Y este sábado vas a jugar muy bien. Cuando vas a jugar con el Oregon, yo recuerdo vas a ser very close. Vas a ser un juego muy, very close. No vas a llegar a shut down. Vas a jugar con los otros y vas a poner puntos para, para ganar. Muy bien. Entonces, estamos viendo, Big O está diciendo que este partido contra Oregon State va a estar muy, muy cerrado. How close do you think it's going to be? ¿Qué tan cerrado piensas que va a ser? Uh, 24-20. 24-20, San Diego State. Yay. 24-20, San Diego State. Okay. Let's go. ¿Qué dijiste tú? 27-10? Sí. No, no, no. 27-13. 27-13. ¿En favor? Uh, Oregon State. Oregon State. No mames, güey. Bueno, yo lo hago pasada vez. I'm going Aztecs. Let's go Aztecs. Let's go. Let's go. Órale. Órale, Vigo. Órale. Órale. Yay. Oregon State. Beaver's. Los castores. Los beavers. Los castores. Mira. Chop down your treats. Um. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Solamente ve a probar un, ve a hacer una declaración. Vamos a ir a ganar. Ah, no te, no juegues como un equipo chico. Ah, agrándate. Be bigger. No? Go, go with confidence. Ve con confianza. Para que puedas ganar. Para, porque sí, sí los bailaron muy feo. UCLA Bruins. Los bailaron. They, they, they gave us, you know, los barrieron todos. Y otra vez, otra vez vas a poner el juego de primetime. El FS1. Entonces, el National vas a mirar el juego con el Azteca y el Oregon. So, vas a hacer un juego muy, muy bueno. A las 12.30. Yo pensé que dejaste, dijiste primetime. ¿Estamos hablando de Deion Sanders? No, ¿verdad? No, no estamos hablando de Deion. No, chiste, chiste. No, 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 no. No, no, no. Juego a las 12, 12 a la tarde. 12 de la tarde. 12 de la tarde. Y sabemos que uno de nuestros compañeros, Matt, Matt, Matt San Diego, estará allá en el juego. ¿No? Nuestro compañero, Matt, Matt. Matau. Mi amigo, Matau. Hey, Matau. Shout out to Matau. Hey. How about it, bro? Matau, que ya tiene, ya tiene una van. He has a van already. Lo acabo de ver. He has a van. Ya tiene. I don't know if he's going to make it up. I think he's taking the airplane. Va a sacar a la avión. Va a sacar a la avión. El Creeper Van. El Creeper Van. Le vamos a poner el Montezuma Movio. El Montezuma Movio, ahí está a todo lo que da. Pero también, por favor, apoyen a los Aztecas, por favor. Sí, jugaron mal, pero están iniciando la temporada. No se preocupen. Van iniciando la temporada. Pero vamos a ir analizando cada partido. Vamos a ir analizando qué hicieron bien y qué hicieron mal para todos ustedes, los que nos están escuchando y que hablan español juntamente con nosotros. Amigos, hemos llegado al final de nuestro podcast. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y por favor, miren, sigan checando más información en nuestra página de internet, sansamontezuma.com, para más noticias y artículos. Y ya que están ahí, por favor, vayan a nuestra tienda, donde tenemos una mercancía para ustedes, donde pueden comprar más y saber más. Y para apoyar más a los Aztecas en esta temporada de fútbol americano. Él es chino, él es Bego, yo soy Cheque, y nos vemos aquí para más de los Hijos de Montezuma Podcast. Buenas, ¿no? Nos vemos. Adiós, adiós. ¡Adiós, Aztecs! ¡Hasta la vez! ¡Uuuh! ¡Lo hace! ¡Sí! 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 ¡Increíble!